Hola, soy José Antonio Díaz Evans, gerente regional de ventas para la región andina de Imperva. Imperva marca líder de ciberseguridad que ofrece soluciones de protección de datos y el camino hacia ellos. Dentro de su portafolio, soluciones para la protección de aplicaciones y para la protección de bases de datos. A través de nuestro asociado local Bafin, estamos trabajando fuertemente en el posicionamiento de nuestras soluciones y ayudando a todas las empresas para implementar soluciones que les permitan poder hacer ese camino para la transformación digital. Si desean tener más información, no duden en contactarnos.